Uno de los principales objetivos de este estudio sobre el impacto económico de los fondos europeos en los municipios de la provincia de Alicante era poder hacer una radiografía de esta situación. Carlos Mazón, presidente de la Diputación de Alicante, ya ha dicho que a partir de marzo se invertirá 2 millones de euros para crear un banco de proyectos que ayude a los municipios de la provincia de Alicante a obtener más fondos europeos. La Diputación, por tanto también a iniciativa del estudio de esta radiografía que hemos hecho, va a crear ese stock de proyectos europeos. Lo vamos a dotar en esta anualidad con 2 millones de euros para las entidades locales de la provincia de Alicante que a través y con cargo a nuestros fondos remanentes a partir del mes de marzo los convocaremos para trabajar con ese stock de proyectos que necesitamos. No solamente se trata de acudir a las convocatorias de los proyectos europeos que ya van saliendo, sino tener la estrategia a largo plazo de proyectos ya generados, ya trabajados para los distintos proyectos que vayan saliendo. Es fundamental que la provincia de Alicante tenga un banco, tenga un stock de proyectos para abordar ya con estrategia, con tiempo, con previsión para poder absorber, que es el término que se ha utilizado aquí, mucho mejor los fondos europeos. Este camino a recorrer debe serlo también de la mano de la colaboración público-privada, multiplicando la participación de empresas y colectivos sociales en este proceso, lo que sin duda contribuirá a mejorar los indicadores del rendimiento socioeconómico de estos fondos europeos. Y como los expertos sabéis, María y Kino, cuando tenemos esa información y el proyecto tiene esas métricas y esos datos, siempre resulta mejor puntuado en esas convocatorias que son en concurrencia y en competencia.